Todavía puedo, todavía quiero Todavía puedo amor, como lo hice antes Ahora mejor, más que antes ¡Sí! ¡Direca el corazón! ¡Fede Rojas! ¡Díselo, pitito! ¡Díselo! Todavía puedo solo enamorarte, como lo hice antes Tengo la experiencia que no tuve ayer, cuando te entregaste Todavía quiero, como aquel momento, darte lo que siento Querer es poder, y yo soy muy consciente Quiero darlo todo, no me desespero Todavía puedo, todavía quiero Hacerte temblar solo aquí en mis brazos, como lo hice antes Todavía puedo, todavía quiero Enseñarte cosas, vivir los momentos como aquellos tiempos Yo puedo, yo quiero Y claro que puedo, pitico ¡Claro que sí! Querer es poder Puedo volver a serlo ¡Sí! ¡Ay, amor! Pensarás que ahora pasaron los años, no sé cómo hacerlo Estás equivocada, déjame mostrarte todo lo que siento Solo con mirarte puedo ver tu cara llena de recuerdos Déjame tenerte solo aquí en mis brazos, y decirte cosas solo cuerpo a cuerpo Todavía puedo, todavía quiero Hacerte temblar solo aquí en mis brazos, como lo hice antes Todavía puedo, todavía quiero Enseñarte cosas, vivir los momentos como aquellos tiempos Yo puedo, yo quiero Yo puedo, yo quiero Y las palmas arriba, ¡Díselo, pitico! Todavía puedo, todavía quiero Hacerte temblar solo aquí en mis brazos, como lo hice antes Todavía puedo, todavía quiero Enseñarte cosas, vivir los momentos como aquellos tiempos Yo puedo, yo quiero Yo quiero, yo puedo